¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, esta es la segunda parte de la construcción de las ventanas corredizas que más que nada esto ya es detallado, hoy vamos a echarle pasta a donde tenga que llevar pasta en nuestras ventanas, por aquí y por acá y también se van a pintar, si no han visto el primer video por aquí va a estar apareciendo el enlace para ir al primer video así que sin más comencemos Este video es patrocinado por Prolamsa, el perfil del herrero Antes de comenzar con el empastado y la pintura, les mostraré las últimas dos formas de armar nuestras ventanas que les mencioné en el video anterior Ahorita les voy a mostrar otra manera de anclarlas, que lo he visto muchas veces que dejan salido la parte de arriba y la parte de abajo unos 8 o 10 centímetros más y esa parte la entierran en el concreto para que se den una idea mejor la vamos a hacer de una vez igual con su ventana y todo así que pues vamos a armar otra ventana La medida que voy a utilizar ahora de la ventana va a ser de 84 centímetros así que le voy a dejar 8 centímetros por cada lado de excedente para que sea lo que se va a enterrar así que pues nada más corto el otro de arriba y empezamos a armar nuestro cuadro Aquí ya tengo mis piezas cortadas, la altura va a ser completamente igual a la anterior todo esto ya se vio como se cortó les había dicho que 8 centímetros 8 centímetros, 8 y 8 así que pues voy a hacer esto más rápido Recuerden que yo estoy utilizando 3 escuadras combinadas para hacer las marcas mucho más rápido pero también se puede hacer con una sola escuadra así que no hay ningún problema si no tienes tú las 3 Ok, aquí ya tengo todas mis piezas cortadas con sus saques que serían esta y esta y las principales que ya tienen la medida completa Como podrán ver aquí yo ya tengo marcado los 8 centímetros que van de aquí a acá y aquí va a recargar este al igual que por la parte de arriba lo mismo del lado izquierdo así que ya nada más resta armarlo Ok, aquí ya tenemos las piezas ahora vamos a puntearlas lo que haré voy a puntear solamente las esquinas por parte de afuera para después cuadrar al final para eso me voy a ayudar de mi escuadra igual para que no vaya a quedar tan chueco y ya ir más a lo seguro Una vez punteado voy a prensar por la parte de acá arriba y voy a empezar a escuadrar Ahora sí que ya tenemos nuestra ventana bien escuadrada empezaremos a puntear Les recomiendo que al momento de estar punteando no puntee tan cerca de la orilla de adentro porque al momento de desbastar esa soldadura va a tomar un poco más de tiempo Y ahora sí, ya quedó Como les decía, esta es otra manera de anclar la cual no es muy mi favorita por el hecho de que tienes que romper todo el concreto de a un costado y enterrar esto No se me hace muy práctico y siento que sería más tardado Ok, esto es lo que les explicaba Quedan los 8 centímetros por fuera y hay que romper 8 centímetros hacia afuera del marco Eso sería por los cuatro lados Bueno, esta es la segunda forma de anclarlo Ahora vamos con la tercera forma de anclarlo Para la tercera forma de anclar nuestra ventana voy a tomar de referencia esta ventana la primera que igual la voy a construir lo voy a hacer igual rápido pero les quería decir que es casi igual a esta solamente que no va a haber perforación aquí y acá Lo que haremos es meter dos varillas hacia el concreto soldar una solera a las varillas y de ahí la solera va a quedar más larga de que nuestro ancho del marco de la ventana y nosotros soldaremos el marco de la ventana a la solera El armado es completamente igual así que vamos a armar la tercera ventana Aquí como voy a utilizar un rectificador recto para cortar al no tener una guarda tengo que utilizar una careta facial y no unos lentes porque si no me voy a salpicar toda la cara de chispas y eso va a arder con el tiempo Ya que tengo los primeros saques cortaré mis piezas a la medida correcta para así hacer el saque por la parte de arriba Ahora, aquí para que no se les esté moviendo tanto pueden prensarlo por ambos lados así como lo estoy haciendo yo y créanme que les va a ayudar mucho antes de empezar a puntear Ok amigos, aquí hay algo que no recuerdo si les mencioné en la primera ventana o no pero de todas maneras se los voy a decir cuando estemos soldando ya el marco hay que utilizar un perfil 123 que es la parte de abajo donde está la ventana corrediza porque nuestro perfil tiene que entrar aquí sin atorarse entra y sale ¿Por qué? porque si no, no va a cerrar completamente la ventana como pueden ver entra sin ningún problema ya que si nosotros lo soldamos y no le dejamos ese pequeño juego va a llegar hasta aquí la ventana por así decirlo como por aquí va a llegar y no va a cerrar completamente la ventana eso es algo que tenemos que tomar a consideración al momento de estar armando nuestro marco de la ventana podrían dejar el corte que está acá adentro de acá a acá tiene 1.5 dejarlo a 1.4 para que así puedas alzar este y así se separe un poco de acá y así que sigamos con lo que estamos haciendo tomaré de referencia la medida de ambos lados para cortar mi perfil 103 una vez punteado nuestro perfil 103 empezaría a tomar las medidas para cortar nuestra ventana corrediza aquí para armar la ventana me apoyaré de una escuadra rápida y de unas pinzas de presión las cuales utilizaré para prensar la ceja de mis perfiles y que quede alineado por la parte de abajo y ya que le pusimos los primeros puntos continuaremos soldando por completo nuestra ventana corrediza ahora toca el turno de los tornillos punta de broca los cuales utilizaremos para fijar nuestro perfil J a nuestra ventana y después los retiraré para empezar a desbastar nuestro marco de la ventana y para darle continuidad a las orillas de nuestros perfiles utilizaré un rectificador recto con una rueda flap del grano 80 ahora aquí yo pondré mis carretillas con unos tornillos punta de broca ya que si se llegan a dañar podamos cambiarlas sin ningún problema aquí yo tengo dos ventanas corredizas las cuales yo soldé diferente aquí aquí soldé normal y rellené hacia un costado porque el perfil de acá donde corre la ventana no casa igual no casa como aquí no queda planito este como que tiene una pequeña rampa por llamarlo de cierta manera hacia adentro y eso hace que no quede bien de hecho aquí se puede apreciar más así que yo lo rellené con un poco de soldadura ahora bien acá está la otra ventana que solamente lo soldé aquí derechito no le puse relleno por acá para que pues vean la diferencia entre con relleno y sin relleno ahora es el momento de echar la pasta así que pues vamos a ponerle su pastita a cada ventana bien ya aquí tengo mi pasta y voy a proceder a prepararla solo es pasta y catalizador ya si nos hace falta más pasta pues preparamos un poco más no pasa nada como les decía al yo tener más soldadura acá no voy a ocupar tanta pasta como en el otro lado pero pues no le echo mucho al otro lado igual y si se dan cuenta no estoy utilizando mucha pasta creo que es la misma cantidad de pasta que usé en la anterior y aún así me va a faltar pasta al ser un poco más profundo tengo que echarle una primera capa de pasta y de ahí otra para que ya quede mejor porque si le intento echar pasta desde el principio un montón de pasta me la voy a estar trayendo con la misma espátula o llana y va a quedar feo pues no se va a ver bien así que por eso primero le echo una capa y de ahí otra capa y esto solamente le estoy echando pasta en estas partes de esta cara porque en este lado de esta misma cara no ocupa mucho porque la verdad quedó bien a ras en ambos lados así que no voy a ocupar si acaso uno que otro huequillo que habrá quedado pero pues en realidad no creo que ocupe mucha pasta lo que si va a ocupar pasta podría ser acá pero pues igual tal vez en huequillos que tenga pero pues en realidad no creo que ocupe mucha pasta del otro lado ahorita que que le demos que seque bien esto le damos bien la vuelta y checamos bien vamos con los marcos de las ventanas ya que nuestra pasta secó empezaría a lijarla para eso me apoyaré de este esmeril con velocidad variable que tiene una base para discos de lija con velcro utilizaré esta lima para desbastar las partes donde no llegue el disco que es por la parte de adentro de nuestra ventana y para que no se noten tanto las rayas de la lima lo asientaré con una lija de esponja y ahora haremos el mismo procedimiento que en las ventanas corredizas con nuestro marco de la ventana ahora empezaré a tomar medidas para los junquillos ya que tenemos cortados nuestros junquillos el de arriba y el de abajo le restaremos la medida de los junquillos a nuestros junquillos de los costados la cual son dos centímetros y estoy dejando una leve tolerancia como de dos milímetros ahora pondré mi ventana corrediza en nuestro marco para ver el lado al cual le vamos a poner el junquillo estamos viendo que mi ventana va a cerrar al lado derecho así que le pondré los junquillos al lado izquierdo de nuestra ventana fija para después sacar nuestras medidas y cortar nuestros junquillos el cristal que utilizaremos en la ventana es de 6 milímetros así que me apoyaré de estos plásticos que miden 6 milímetros y también utilizaré unos cachos de hoja blanca los cuales doblaré para que aproximadamente tengan un milímetro de espesor y eso sirva para que el junquillo no apriete el cristal o por si llegase a moverse la ventana mal y así nuestro junquillo no llegue a quebrar nuestro cristal antes de poner los junquillos le haré una perforación guía para que después de esa misma perforación la pasemos a nuestra ventana la medida de la perforación ya dependerá de que tornillos utilicen en mi caso la medida es de un octavo después de pasar la perforación de un octavo utilizo una broca de 964 para que al momento de meter los tornillos pasen sin ningún problema como pueden ver estoy utilizando tres taladros diferentes ya que este procedimiento lo vamos a hacer muchas veces y si utilizara un solo taladro estaría cambiando de brocas y de puntas a cada rato y sería muy largo este procedimiento y ahora sí ya que terminamos con todas las perforaciones empezaremos a pintar nuestras ventanas primero las pintaré con un primario negro para después pintarlas con un color chocolate que se va a ver muy padre ya seca ya seca nuestra pintura empezaremos a poner nuestros cristales estas ventanas llevarán cristal que son como espejo y estas tienen un lado correcto el cual puedes encontrar poniendo tu dedo y si tiene doble reflejo esa parte va para adentro antes de colocar el cristal pondremos unos cordoncitos de silicón y si después de poner el silicón sale un excedente solamente es cuestión de limpiarlo una vez puesto el silicón empezaremos a poner nuestros junquillos con sus respectivos tornillos como pueden ver yo estoy utilizando un desarmador para poner los tornillos y si bien podría utilizar un taladro la verdad es que como son un poco más grandes al momento de hacerlo girar no me gustaría que fuera a dañar el cristal y este mismo procedimiento lo tendremos que repetir con todas nuestras ventanas por cierto no olviden poner sus carretillas después de haber puesto su cristal una vez puesto nuestros cristales empezaremos a armar nuestra ventana para que quede lista y bueno amigos este es el final de este video recuerden que hay una tercera parte la cual será la instalación de estas mismas ventanas por cierto no olvides suscribirte al canal si aún no estás suscrito y te invito a darle un buen like a este video al igual que si tienes algún comentario lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios por lo tanto yo me despido y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos